Soy gallo de buena escuela que no se me escapan pollas A todita la que agarro seguro va pa' la olla Me gustan gallinas gordas porque siempre dan buen caldo Con papas y buenas yucas yo me las voy hermandando Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero Que gallina tan veterana hombre Y bien dura Y ponía los huevos morados Cuando les cojo esos muslos y esa buena rabadilla Y esas gordas pechuguitas yo me muero de la dicha Pa' las gallinitas viejas compadre yo ya estoy solo Y como suelta fue en caldo la que caiga me la como Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero Traiga las pollitas chivo Aquí tengo esta escuela ¡Agrá, reempújela, mijo! ¡Eso! Soy gallo de buena escuela y si alguna tiene duda Venga que sobra candela pa' ablandar la siesta dura Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero Si es gallina veterana, sabe como poner huevo Para ella hacer lo mismo, eso es lo que es gallinero